Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos un sábado más a un nuevo vídeo. A ver, a ver cómo os lo digo sin que suene mal y que además sea claro. No sabéis las putísimas ganas, si lo digo así chicos, que tenía de tener una Bench Maze entre mis manos. Y hoy ha llegado el día. Os cuento, llevo con este canal desde diciembre de 2018. Obviamente cuando me empecé a meter en el mundillo de las navajas, que no eran Victorinox, o que mejor dicho no eran suizas, empecé a descubrir marcas. Es verdad que ya conocía, de hacía muchísimo tiempo, Spiderco, pero esta Bench Maze es una de las marcas que yo no tenía absolutamente ni idea de que existían o exactamente de qué era. Si me quedé con la imagen de la mariposa, de hecho yo empecé a llamarlas por aquel entonces la navaja de la mariposa, vi que eran unas navajas caras, de altísima calidad, pero también es verdad, caras, y desde diciembre, pues la verdad es que siempre las tuve presentes en mi nueva colección, esa colección de navajas no Victorinox. Pues desde hace un mes cogí todo el catálogo de Bench Maze, a través de la página web del fabricante, y escogí la que para mí creo que sea la navaja más espectacular de todo el catálogo. Hablé con Gómez, me la pidieron, y hoy la tengo aquí. Hoy vengo a hablaros, repito, del modelo que a mí más me gusta, por diseño, por colores, por, no sé, por absolutamente todo, por estética, todo. Hoy vengo a hablaros del modelo Bugout, que la verdad es que lleva muy poquito tiempo en el catálogo de Bench Maze, bueno, realmente creo que dos años aproximadamente, lleva este Bugout en la marca, que ha sido un modelo súper revolucionario, un modelo que ha gustado muchísimo a la gente, y hoy ha llegado el día de hacerle la review aquí en Knife Spain. Por cierto, creo que es la primera review en español del modelo Bugout, y hoy lo vais a ver aquí en Knife Spain. Pero como siempre, antes de nada, lo primero, vamos con la intro. Bueno chicos, pues ya estamos aquí, ya tenemos aquí esta Bench Maze Bugout, y lo primero que vamos a hacer, como siempre, es analizar su caja. Sabéis que soy muy friki de las cajas, que me gustan muchísimo, que siempre las valoro mucho, y esta caja de estas Bench Maze me han gustado bastante, nunca había tenido una en mis manos, y la verdad es que vienen muy bien presentadas. Me gusta este color azul, con una serie de etiquetas y de datos que nos dan en la parte exterior, y además también viene presentada en un cartón bastante, bastante resistente. Pero ojo chicos, porque lo que más me gusta está en el interior. Bueno, obviamente está en el interior, esperar, que la abrí antes cuando me llegó, está en el interior porque está la navaja, pero, pero la presentación interior me ha gustado muchísimo, chicos. Y es que, vamos a apartar por ahí la tapita, aquí viene con una serie como de instrucciones, o, por así decirlo, la garantía incluso, bueno, sí, Use and Care Manual, ¿no?, que vamos a apartar por ahí. Y luego fijaros, chicos, la presentación que trae en su interior. Viene con este material acolchado, que hace que la navaja vaya súper protegida, y sobre todo lo que más me sorprendió es esta fundita Bench Maze, que yo no sabía que la traían, ¿vale? He visto reviews de ella en YouTube, ¿vale?, en inglés, pero nunca había visto en una review que enseñasen esa fundita. Y cuando hoy, que además es que me llegó hace escasamente 4 o 5 horas, ¿vale?, por la mañana, estoy grabando el vídeo por la tarde, me sorprendió muchísimo y dije, hola, porque ya sabéis que soy un friki de estas cosas, y esto hace que me flipe más todavía la navaja. Es verdad que esta bugout viene con clip, ¿vale?, que posiblemente la funda no la vaya a usar, pero, chicos, es un punto a favor que me ha gustado bastante. Bueno, fijaros cómo viene la cajita, ya os digo, súper protegida, me ha gustado mucho el sistema de presentación que tiene Bench Maze, y nada, vamos a ello, que siempre decís, es que te enrollas mucho, bueno, pues vamos a ello. Así que vamos a sacarla de aquí, y vamos a ver, repito, para mí, la navaja más bonita que Bench Maze tiene a la venta. Y repito, es el modelo bugout, que fijaros, viene con esta etiquetita por la parte de atrás, ¿vale?, donde nos habla del sistema, si no me equivoco, ASICS, ¿vale?, que es el sistema de bloqueo y de apertura que tiene, en este caso está, bugout. Es un sistema diferente que yo nunca había tenido en la mano, es un sistema patentado, creo, recordad, por ellos mismos, por Bench Maze, y es un sistema o un mecanismo que vais a ver ahora en un ratito, ¿vale? Chicos, aquí la tenemos, esta Bench Maze Bugout, que, a ver, ¿cómo os explico yo? Una vez que la tenemos en la mano, lo que más nos llama la atención es su ligereza, es que, o sea, alucináis, es súper, 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 súper ligera. Todo el mundo dice lo mismo, es una navaja que llama muchísimo la atención por eso, es una navaja que tiene las dimensiones más típicas o que para mí me gustan más en cuanto a EDC, ¿vale? De hecho, voy a comparárosla antes de verla, por ejemplo, con una Delica, que seguro que estáis más acostumbrados a ver una Delica en vuestra mano, una Spiderco Delica, pues para que veáis, chicos, que es prácticamente lo mismo, ¿vale? Es mucho más estrechita, ¿vale? Incluso, si os fijáis por este lado, es más estrecha también, sería una Delica, también la podemos comparar, que tengo por aquí, ojo, ojo mi EDC, eh, cuidado. También la podemos comparar con una Ontario, con una RAT2, ahí lo tenéis, chicos, es prácticamente lo mismo, e incluso, que pronto veréis en una review, chicos, que me ha llegado hace poquito y se ha convertido en mi EDC, ¿vale? De diario, para darle caña, aunque ahora, obviamente, va a ser la Bugout, ¿vale? Esta Benchmade. Fijaros, chicos, y os lo enseño muy rápido lo que tengo por aquí, una para tres, ¿vale? Que simplemente os voy a enseñar para que veáis el tamaño, un tamaño muy, muy parecido y que, posiblemente, dentro de muy poquito, os traigo un vídeo sobre esa Spiderco para tres. Fijaros, chicos, todas mis EDCs. Y seguro que os estáis preguntando, bueno, Marcos, hace unas semanas nos presentaste la navaja de tus sueños. Efectivamente, chicos, como no, la tengo aquí. Y, además, fijaros dónde la tengo metida, en qué funda, del amigo Kerkur, que pronto os enseñaré un trabajo que ha hecho especialmente para mí, ¿vale? Kerkur, el puto amo del cuero en España, ¿vale? Aquí tenéis, chicos, la navaja que os enseñé, la navaja de mis sueños, que es, la suelo portar cuando, pues, voy un poquito mejor vestido, por así decirlo. No suelo darle tanta caña como a un EDC diario, pero también os la quiero comparar, que es prácticamente del mismo tamaño, ¿no? A mí me gusta muchísimo este tamaño de navajas y, ya os digo, aquí tenéis la navaja de mis sueños, que no la suelo usar, o sea, mejor dicho, la suelo usar sábados y domingos y luego, de diario, suelo usar o bien la Ontario o bien la Rat 3, que habéis visto, o la Spiderco. Pero, a partir de hoy, porque no sabéis las ganas tan terribles que tenía, voy a empezar a usar esta Bugout. Ahora sí, no me enrollo más, chicos, y vamos con ella. Como estáis viendo, es de apertura manual, ¿vale? De tipo perno o zoom studs. Esto de aquí, que estáis viendo, sería el perno, ¿vale? Y que se abre de manera muy, muy fácil y sencilla. A mí me gusta muchísimo. Fijaros que estéticamente me parece espectacular. Repito, tengo la Rat 3 ahí, que la veréis. La Rat 3 me ha vuelto loco. Me parece una auténtica máquina. Pero, en las 4 o 5 horas que llevo con esta Bugout, o sea, es que esto es otro... O sea, son muy parecidas, pero es que la ligereza de esta navaja me parece, bueno, tremendamente espectacular. Sistema de apertura, como estáis viendo, ya os he dicho. De perno o zoom studs. Que consiste básicamente en este saliente, que habéis visto, que trae a cada lado de la hoja, ¿vale? Que te permite utilizar el pulgar para abrir fácilmente la navaja a una sola mano, ¿vale? Ya sabéis, utilizamos, la cogemos, utilizamos el pulgar y de esta manera abriríamos nuestra navaja. Siempre me gusta que las navajas sean de apertura one hand, a una sola mano, ¿vale? Vamos con la hoja, que me vuelve loco, pero loco. Es de estilo drop point, como estáis viendo, ¿no? Y lleva filo recto, ¿vale? Este tipo de hojas, drop point, que a mí es el modelo que más me gusta, o el tipo de hoja que más me gusta. Ya no sé si por los cortes o no, es verdad que no hago cortes ahí muy tops, ¿vale? Bueno, pues la utilizo básicamente para el día a día, pero es verdad que estéticamente el tipo de hoja drop point es el tipo que más me gusta de todos. Absolutamente de todos. Y hablo, repito, del apartado estético, ¿vale? No obstante, este tipo de hojas drop point, repito, por su forma, están diseñados para hacer cortes bastante profundos, ¿vale? Ya que, bueno, precisamente eso, al acabar en punta, caída, pues vienen muy bien para eso. Además, bueno, prácticamente se puede utilizar para todo tipo de superficies o texturas, bien para el día a día, para todo tipo de supervivencia, incluso para la caza. Este tipo de hoja viene muy bien para abrir prácticamente cualquier tipo de animal, ¿no? Vamos ahora sí a ver algo importante y es el tipo de acero. Como estáis viendo, nos lo pone en la parte de atrás, ahí está, y es un CPM S30V. Es un acero muy, muy bueno. Es un acero considerado premium, que es verdad que ya han ido saliendo aceros mejores, ¿vale? ¿Por qué no decirlo? Pues el S90V también, pero este acero sigue siendo para mí, al menos, un acero premium. Es un acero que tiene muy buena retención de filo, que siendo premium, que ya sabéis, y por la dureza, este en concreto tiene de dureza entre 58 y 60 HRC, es un acero que no es difícil tampoco de afilar, ¿vale? No es fácil, no podemos considerar que sea un acero fácil de afilar, pero es un acero premium, ya os digo, con una dureza bastante alta, entre 58 y 60, y la verdad es que yo creo que, vamos, merece mucho la pena. Ya os traeré posiblemente un vídeo de mis impresiones más adelante, un vídeo donde analizaré todas las navajas que uso como EDC, todas, ¿vale? Las que habéis visto, la para, esta, e iré analizando una por una, pero ya os digo que esta Bugout a mí me parece espectacular. Si nos fijamos en algo también, antes de ver sus cachas y su sistema de cierre, algo que me ha gustado muchísimo es esta especie, por así decirlo, de cremallera, que llevan sus liners en la parte de arriba, donde hace que apoyemos nuestro dedo pulgar y no se nos resbale, ¿no? Sea realmente cómoda utilizarla. Como estáis viendo en la mano, a mí me queda perfecta, creo que tiene el tamaño perfecto, chicos, y ya os digo que me vuelve loco. Vamos a pasar a algo muy importante, a uno de los factores, por así decirlo, o características más importantes de estas Benchmade, y es el bloqueo llamado ASICS, ¿vale? Es un sistema de bloqueo que tienen ellos, que como estáis viendo consiste en este botón, que bloquea la hoja para que no se pueda accionar, por así decirlo, de manera accidental. El botón lo que hace es ejercer una presión constante sobre lo que sería la hoja, por lo que la hoja queda totalmente bloqueada, ¿vale? A mí me gusta bastante, he estado antes probándola un poquito, es verdad que hay que coger un poco de práctica con ello, con una sola mano, o sea, haríamos el botón hacia atrás, con estos dos dedos, ¿vale? Y con un golpe así la podríamos cerrar. Para abrirla, es verdad que se puede abrir de manera muy rápida, ¿vale? Pero para cerrarla, echamos hacia atrás y la cerramos, ¿vale? Volvemos otra vez a abrirla, quiero que lo veáis, y ahora con un simple golpe de muñeca, pues nos vamos hacia atrás. A mí me gusta muchísimo, es un sistema que como estáis viendo, lleva como una especie como de... A ver, ahí. Una especie como de muelle, ¿vale? Que ya os digo, no solamente es como de... No solo de cierre, sino que a la hora de abrir la hoja también salta, ¿no? Ya os digo. Funciona bastante bien, tengo que hacer quizás a veces el golpe de muñeca más exagerado, pero obviamente aquí donde estoy grabando tengo menos hueco con la cámara, y no me sale realmente bien. He visto, hay un vídeo en YouTube donde hay un tío que durante 10 horas se está abriendo una bug out, abriéndola y cerrándola. Es espectacular, no falla nunca. Hablan de que este sistema de bloqueo es uno de los más seguros del mercado. Yo es la primera vez que lo tengo en mi mano, pero ya os digo que Benchmade utiliza este sistema de bloqueo, nadie se ha quejado. Bueno, no se ha quejado. Supongo que ahora la quejas como todo, ¿no? Pero es un sistema patentado por ellos, que flipa muchísimo, que es totalmente diferente a lo que yo había visto por ahí, y que a mí me gusta mucho. O sea, todo lo que sea diferente y raro a mí me vuelve loco, ¿no? Vamos ahora quizás con la parte más polémica de esta bug out. Polémica para algunos, para mí me parece simplemente bestial. Y son sus cachas o su mango, ¿no? Fijaros lo estrecho que es. O sea, el mango en general, por así decirlo, es lo que le da precisamente eso, esa ligereza a esta navaja. Fijaros también que antes no os enseñé que la hoja está súper, súper centrada, ¿vale? Y la verdad es que el mango me gusta muchísimo. Quizás no deja de ser para muchos plástico, y en realidad es que es plástico, ¿vale? Bueno, en realidad ellos lo llaman Gribory. Este material que estáis viendo es Gribory. Son unas cachas súper, súper ergonómicas y que tienen una propiedad que a mí me gusta bastante, y es que es, por así decirlo, la flexibilidad. Como estáis viendo, muchos decían, es que el mango se deforma. Si lo aplastas, pues se deforma y no sé qué. Pues efectivamente se deforma. Pero sabéis, chicos, eso lo que le hace a esta cuchilla que sea mucho más resistente, ¿vale? Y que además tenga resistencia a la abrasión y sobre todo aguante muy bien también el tema del agua, ¿vale? Esta navaja, fijaros que aunque se moje, incluso aunque se golpee, el material este es súper, súper resistente, ¿vale? El hecho de que se doble, repito, va a aguantar muchísimo mejor las caídas, pero ese no es un punto negativo, al menos para mí. También es verdad que yo soy un principiante en esto, pero por lo que he estado leyendo y probando la navaja, eso hace que, repito, que este mango, que ellos denominan Gribory, estas cachas, a mí me vuelvan loco, también os digo, ¿vale? El agarre, ¿cómo es el agarre de este material, del Gribory? A mí me parece espectacular. Tiene un agarre muy bueno. El hecho de que tenga también esta forma, pues hace de que sea muy difícil que se te escurra de las manos. Yo creo que con agua, esta navaja enmojado, tampoco se escurriría, ¿vale? Así todo, como estáis viendo, en la parte inferior tiene un hueco para un cordón enfriador, así que podríamos pasarle un cordoncito y amarrarla a la muñeca. Repito, a mí me gusta muchísimo. Soy muy fan de estas cachas. El hecho de que sean tan finitas hace que la navaja en sí tenga muy poco peso. Si nos vamos a la parte de atrás, vemos que tiene un clip, un clip que se puede cambiar, se puede poner en cualquiera de estas dos posiciones. Es un clip que a mí me gusta bastante, un clip pequeñito que pasa desapercibido y que en el bolsillo queda genial, ¿vale? Porque como veis está en la parte más arriba, por así decirlo, de lo que serían las cachas y sobre todo el pantalón o el bolsillo entraría hasta arriba. Entonces la navaja siempre quedaría oculta en nuestro bolsillo. Ahora sí, chicos, como siempre, pasamos a ver sus especificaciones técnicas. Comenzando por su peso. Y es que, vuelvo a repetir, esta Bugout es extremadamente ligera, con un peso de solamente 52 gramos. Su longitud total es de 189 milímetros con una longitud de hoja de 82. Su longitud cerrada es de 107 milímetros con un grosor de hoja de 2 milímetros. Bueno, chicos, y antes de irme, daros dos datos que se me habían pasado. Y es que la hoja, pese a lo que muchos pensamos, no es de color negro, ¿vale? Pensamos que venía apabonado en negro y no. Es apabonada, por así decirlo, en color gris. De hecho, Benchmeth dice que esta hoja está recubierta de nitruro de cromo de color gris ahumado, ¿vale? Negro sí serían los tornillos, pero la hoja, repito, es de color gris. Y a las cachas las llama Ranger Green, ¿vale? A mí me parece una pasada estéticamente. Me gusta muchísimo ese contraste entre el mango, las cachas verdes, y esta hoja gris ahumada, de color negro. A mí me parece, repito, bestial, chicos. Y ya sabéis que si queréis haceros con ella, pues, ¿dónde podéis hacerlo? Pues, como siempre, en la web del colaborador del canal. En cuchillería Gómez de Pamplona. Repito, es la navaja que a partir de hoy va a formar parte de mi EDC diario. La Gentleman, la Farniven, la dejaré para sábados y domingos, ¿vale? Para días más especiales, donde quizás lleves otro tipo de ropa. Y quizás esta Bugout sea demasiado no agresiva, pero sí es verdad que esta Bugout no deja de ser una navaja de corte táctico, ¿no? Quizás para algunos sitios, pues, no es que sea agresiva al sacarla, pero bueno, sí es verdad que, no sé. Quizás con un traje esta navaja no pegue nada bien, o con un pantalón y una chaqueta americana. Sin embargo, para eso tengo la Gentleman, la Farniven. Pero esta, ya os digo que a partir de ahora mismo, es que la voy a estrenar en pocas horas, va a ser mi EDC diario. Así que nada más, ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like. Espero que valoréis que no hay ningún vídeo en español sobre esta Benchmade Bugout. Para toda la gente que no esté suscrita, que se suscriba. Y nos vemos en el próximo vídeo, donde si no aquí, en Knife Spain. ¡Chao! Es que me vuelve loco, macho. Me vuelve absolutamente loco. La mariposita esta, macho. Loco me vuelve. Un saludo. Un saludo. Loco me vuelve. ¡Chao!